Pues Marina y me puede poner a mi marido también. ¿En qué ritual quieres que te ponga Marina? Pues yo quería la abundancia y el trabajo. Abundancia y trabajo. Vale, Marina, abundancia. Dime el nombre de tu marido, Marina. Si puede ser en todos, mejor. Pues no te preocupes, yo te meto en todos. Claro que sí. Dime el nombre de tu marido. José Luis. José Luis. Muy bien, yo te pongo aquí en todos, ¿vale? Y te voy a meter en todos, ¿vale? Ya tengo aquí tu tarjetita, la metemos al saquito dorado de la abundancia y ahí vais a estar tú y tu marido, ¿vale? Muy bien. Muy bien, ¿y en qué te puedo ayudar, Marina? Me puede mirar un bar que tenemos y si nos darán la licencia o se venderá o va a ser. ¿Lo tenéis cerrado ahora, Marina? Sí, sí, sí. Ya. Pero porque lo han cerrado, ¿verdad? Porque sí. Necesita que no tenga licencia, que a uno no la diera. Ya, vamos a ver. Te noto muy cansada, Marina. ¿Perdón? Bueno, que estás cansada, muy flojita de energía. Sí, sí. Vale, te voy a meter especialmente en el de la salud, ¿vale? Para darte fuerza. Puede hablar un poquito más alto que no oigo. A ver, mis compañeras de control, si te suben un poquito el volumen, ¿vale? O tú de tu teléfono. Vamos a ver, te decía, Marina, que te voy a meter especialmente en el de la salud para reanimarte, que te veo muy flojita, ¿vale? Hay que tener que subir un poquito ahí, esforzarse y plantar cara a la vida, no hundirse. ¿Vale? Tirar para adelante. ¿Qué horóscopo eres, Marina? Yo a Leo. Venga, pues Leo para arriba, que las Leo somos unas leonas, que no pueden con nosotras. Dime derecha-izquierda. Derecha. Derecha. Venga, que todo se va a solucionar, ya verás. Mira, tienes la justicia, ¿vale? Es decir, que ya es hora de que os arreglen esos papeles. Te viene la justicia, te viene el mundo. Ay, qué mal oigo, ¿eh? ¿Me oyes mal? Sí. A ver, sí. Te digo que tienes la justicia, que se va a hacer justicia, que te van a hacer los papeles, te van a dar esa licencia, ¿vale? Sí. Sí, te viene, ¿vale? Pero no tendremos que hacer arreglos en el bar. A ver, a mí me da de que sí, ¿eh? Sí. A mí me da de que sí. Hay que invertir un poquito. Ya. Vale. Sí, cobran bastante. Ya. Pues nada, lo imprescindible y cuando se pueda, pues un poquito más. Vale, se va a hacer justicia. La licencia la van a dar y pronto, ¿eh? Sí, pues a ver si Dios quiere. Sí, ya verás que sí. Y ya te digo, con este Abre Caminos ya verás. Yo voy a hacer todo lo posible para que todo esto se cumpla lo antes posible, de verdad. Pues que Dios se lo pague. Nada, Marina, estamos para eso, ¿vale? Ya. Autoestima, confianza en ti misma y para adelante, que tú puedes. Que eres una leona, que no se diga. Sí. ¿Te ayudo en algo más, Marina? Marina. Sí. ¿Te ayudo en algo más? Eh, pues nada, que es únicamente meter a mis hijos ahí también en el ritual. Venga, dime el nombre de tus hijos. A ver, Magín Ángel. ¿Cómo? Y José Francisco. ¿José Francisco? José Francisco. ¿Y el otro? El otro, Magín Ángel. ¿Magín Ángel? Sí. Vale. ¿Lo pongo también en todos los rituales? ¿En todos? Sí, sí, por favor. Vale. Pues hecho. Tus hijos al saquito también, con vosotros. ¿Vale, Marina? Muy bien. Muchísimas gracias. A ti por estar ahí, ¿vale? Y mucha fuerza y mucho ánimo. Vale, muchas gracias. A ti, tesoro. Besos. Cuídate mucho y esa autoestima para arriba. Que sí, que a veces estamos cansadas, que no sabemos qué nos pasa, que dices, uff, que nada, que hay que tirar para adelante, que depende de nosotras, que todo en esta vida es actitud. Y si te hundes, pues no, eso no vale. Para arriba, ¿vale? Hay que estar al 100% siempre. O al 99%, ¿vale? Claro que sí. Venga, aprovechate que está aquí y tu amiga felicidad para meterte en estos rituales de abre caminos. Os recuerdo la frase muy importante para meter en todos los abre caminos. El yo soy, yo puedo, yo puedo, me lo permito, me acepto, me valoro, estoy preparada y es mi momento. Muy importante este abre caminos. Es que da una fuerza que solo decirlo, uff, de verdad, ¿eh? Probarlo, probarlo, probarlo y ya verás. Decirlo en voz alta, es muy importante decirlo en voz alta. Yo soy, yo puedo, me acepto, me valoro, me lo permito, estoy preparada, es mi momento. Como os digo, este abre caminos está en el libro de mi gran amigo Paulo Acásico, Método Vive. Ahí lo podéis encontrar. Tiene una fuerza, ¡buah! Ya te digo, yo mira, lo he repetido ya otra o cuatro veces y estoy, vamos, venga. Que vengan aquí las llamadas que quieran, ¿no? Para adelante. Fuerza, fuerza siempre. Como si nos acabáramos de levantar de una noche descansada, ¿vale? Venga. Descansada o ajetreada, ya cada cual, ¿no? Una buena noche, con mucha energía, es lo que yo quiero decir, ¿vale? Una buena noche de energía. Y al día siguiente, aquí. Pues eso, vamos a por todas. Que entramos en la hora bruja, ya estamos en la hora bruja. Venga. Llámame. Que estamos en las doce de la noche, la hora mágica. La hora de las brujitas. Llámame, aquí mi bolita y yo te estamos esperando, ¿vale? Cómo da energía esta cosita. Qué bonita es. Cómo me gusta. De verdad que sí. De verdad que sí. Es una pasada la energía que transmite el cristal. Qué preciosidad. Cuántas ganas de tenerla y por fin la conseguí. Sí, señor. Mira, ahí en el morado se ve más moradita. Es que es moradita. Es mi color. El color de la transmutación. Da la transmutar. Pasar lo negativo a positivo siempre. Pasar el desamor a encontrar el amor de tu vida. El amor que te viene por destino. Hoy conocí a una de esas parejas. ¿Vale? En la que me había consultado ya anteriormente. Y yo le dije que aparecería el amor de su vida. El que decidieron volver a encontrarse en esta vida porque ya habían sido pareja en otra. Y se han vuelto a encontrar. ¡Guau! Cuánto amor. Y ella dijo, es que es como tú dijiste, felicidades, que lo vi en una cola. Había una cola y lo vi esa persona y se fue. Que iba delante de mí. Y sentí un vacío. Como un vuelco diciendo, ¿qué me está pasando? Encontró el amor de su vida pasada. El amor de su vida en esta. Habían decidido encontrarse en esta vida. Y se encontraron. Tendréis que ver esas miradas. ¿Cuánto amor hay ahí? Amor del bueno. Amor del bueno. Sí, señor. El amor para toda la vida. Yo he tenido la suerte de vivir con una pareja de amor para toda la vida. Desde pequeñitos. La madre que me parió y el padre que me hizo. Sí, señor. Los más grandes para mí. El amor de toda la vida. No saber estar el uno sin el otro ni cinco minutos. Los más grandes. Los más grandes. Los más grandes. Hasta el último día. Yo no creo. Sí. Sí que creo. Que hay más amores así. Pero qué bonito es un amor. De ese amor. Que después de tantos años. De amarse desde niños. Que acaben la vida juntos tantos, tantos años. Y que véanse esa mirada. El amor de esos quince años. Qué maravilla. Qué maravilla. Una historia de amor ejemplo para sus hijos y nietos. Y bisnietas. Dos bisnietas ya. Dos bisnietas. Daniela y Canela. Va, que no me quiero poner sentimental. Que te echo mucho de menos, papá. Desde ahí arriba. Te mando un beso enorme. Al amor de mi vida. Mi padre. En ventanita. Paco, Vidente y Coral. Dos grandes profesionales de esta casa. En visa. Como siempre. El 911-290-8877. Y en bonos. Bono tarot. Como siempre. En el 91-290-8855. Llámame. Que estamos en la hora mágica. En la hora bruja. Llama a tu brujita favorita. Felicidad de la hoz. Brujita de las buenas. Llámame y te meto en este abre camino que tenemos aquí. Que ya hay unos cuantos. Ya hay unos cuantos metidos en el ritual. Vamos a abrir esos caminos. ¿Vale? De salud, prosperidad, abundancia, amor. Amor. Que el amor mueva al mundo. Amor para todos. Ya os he dicho el ritual. Si llegáis tarde, volveré a repetirlo después. De una forma general. Para que podáis hacerlo, hacerlos todos. ¿Vale? Los ingredientes comunes. El olivo. ¿Vale? Y la lavanda. Siempre olivo y lavanda y algo dorado. En este caso, lentejas. Que podéis meter vuestro amuleto favorito. ¿Vale? Los tréboles de plata. No sé. El Buda, como en el caso que yo he traído. ¿Vale? La cruz de Caravaca. No sé. Algo que os identifiquéis. Una piedra. ¿Vale? Que os llame la atención. Algo que sea vuestro. Que le tengáis mucha fe. Ponerla en ese abrecaminos. La foto. La intención por la que hacéis este abrecaminos. Y el abrecaminos. El yo soy. Yo puedo. Me lo permito. Me acepto. Me valoro. Estoy preparada. Es mi momento. En ventanita. Paulo Akásico y Coral de Luz. Llamar si no queréis entrar en directo. Están ahí para resolver vuestras dudas. Gran equipo aquí en Tarot Canal. Día tras día. Para apoyaros y daros esos rituales. Limpiezas. Abre caminos. Tratamos de ayudaros aportando nuestro granito de sal ahí en este mar. Te estoy esperando para meterte aquí en el Abre Caminos. Si tienes dificultad para encontrar trabajo, en tus estudios, con la familia, en el amor tan importante. Llámame y te incluyo. Que esta noche lo hacemos aquí en el Cestito Dorado. En los saquitos. Recordar para el amor, rosa. Para protección, estudios, el azul. Para la salud, el verde. Abundancia, naranja, amarillo. Para la transmutación, el lila, morado. No os olvidéis. Como los saquitos que yo os traje aquí para enseñaros. Los que yo me hago para mí misma. Y para los que me lo pedís. ¿Vale? Siempre las hojitas de olivo, romero, ruda. Lo que sea. Siempre múltiplo de tres. ¿Vale? Las lentejitas igual. Que sé que hay muchas y hay que contarlas. Da igual. Múltiplo de tres. Siempre. El tres. ¿Vale? Y meterle vuestro Buda. Lo que vosotros queráis. Un anillo. Un collar. Una piedra. Lo que vosotros queráis. ¿Vale? Lo que os dé fuerza para seguir. ¿Vale? Llámame. Que estamos en la hora mágica. Como os digo. En la hora brujita. Y aquí vuestra bojita de luz. En ventanita tenemos a Coral y a Morgana. Si no queréis entrar en directo. Llamarlas. Son grandes profesionales. Con sus mancias. Son increíbles. ¿A cuál mejor? Llámame. Que te estoy esperando. ¿Vale? Que quiero abrirte esos caminos que tienes ahí. Capados. Cerrados. ¿Vale? Llámame. Y lo resolvemos. Que a partir de mañana. Empiece a abrir un rayito de luz. Que no sea toda la tormenta. Todas las nubes negras. Que empiece a abrirse y haga un rayito de luz que ilumine tu vida. Hagámoslo. Que este abre caminos es muy potente. Esas frases están demostradas que funcionan. Tienen mucha fuerza. Muchísima fuerza. Parte del libro de Paulo Acásico. Y el método vive. Gran escritor. Gran vidente. Canalizador. Presentador. Tarotista. Gran persona. Con una calidad humana increíble. Anímate a llamar. Que después me voy. Y este es mi último día de momento. Que amenazo con volver. Aprovecharos hoy que me tenéis en directo. Pero luego ya estaré en ventanita de tú a tú. Sin que nadie nos oiga. ¿Vale? Pero hoy tienes la oportunidad de que lo hagamos así. Como más cercano. ¿Vale? Porque me ves. Me pones cara. Si hasta ahora no lo habías hecho. ¿Vale? Yo soy. Yo puedo. Me lo permito. Me valoro. Estoy preparada. Es mi momento. Que sea tu momento. Que llegue el sol a tu vida. Que se te abran los caminos. La rueda de la fortuna. Esos cambios en tu vida. Que sean para bien. Que tiremos esas torres que lo están impidiendo. Que llegue la justicia. Y que por fin. Seamos felices. Si no lo somos al cien por cien. Que a eso vinimos. A ser felices. A estar en amor. A ser amor. Llámame 806-512-607 en directo aquí en Tarot Canal. Tu cadena amiga. Llámame que me apetece hablar con nadie. No me gusta hablar sola. Así te puedo meter aquí. Como estas compañeras que ya han llamado. ¿Vale? Que están aquí. ¿Vale? Marina. José Luis. José Francisco. Ángel. Chelo. Juan Carlos. Ainhoa. Miriam. Rosa. Ascensión. Aquí tenemos más. A ver. Azucena. Pedro. Venga. Que te estoy esperando. Y te meto aquí en este ritual. En este abre caminos. ¿Vale? Para abrir esos caminos que tenemos ahí un poquito cerrados. Que yo también me voy a meter. Hombre que no. Claro que sí. Ahí que me meto yo. Para que pronto pueda estar aquí de nuevo con todos vosotros. Con todas vosotras. Pidamos. Que el universo nos escucha. A esos angelitos que tenemos ahí arriba. A esos angelitos que tenemos ahí arriba. Que están a nuestro lado. Pidamos. Que se da. Yo voy a pedir llamadas. Estoy esperando que me llaméis. Que tengo ganas de hablar con vosotros. Con vosotras. ¿Vale? Que esta vez. Como la obedeza anterior. Yo pedí a chicos. Hasta que entró el brazosillo de turno. Y ya no volví a pedir más chicos. Pero que me encanta hablar con los chicos también. Venga. Anímate. Que sé que estás ahí. Que aunque me parece que no. A ellos también les gusta todo esto. Y a quién no. Avancemos. En ventanita. Tenemos a Morgana y a Paulo Acásico. Que voy a decir ya que no se haya dicho. Aquí con mi bolita. Que según donde la pones. Se ve de un color u otro. Es que es. Es que es la transmutación. El color de la transmutación. Se transmuta en todos los colores. Estoy encantada con ella. Sí señor. Gracias Natalia por hacer lo posible. Un besito grande. En ventanita. Tenemos a. Sabina. No lo veo bien. Samira. Perdón. Samira. No nos conocemos tampoco en persona. Me encantaría conocerte. Encantada de que estés ahí en ventanita. Gran profesional. Gran mujer. Y como no. Paco Vidente Andaluz. Grandes profesionales de esta casa. Llámame. Llámame. Que se nos va el tiempo volando. Que me gustaría poder ayudarte a abrir esos caminos. Vale. Vamos a ir repitiendo un poquito. Para que si alguno ha llegado tarde. Y quiere tomar nota. Vale. Que hoy estamos abriendo los caminos. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. 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 Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con May. Hola May. ¿Quieres que te meta en este ritual? Sí. Muy bien. Pues vamos allá. ¿En qué ritual quieres que te meta? ¿En qué abre caminos, May? Para el trabajo. Muy bien. ¿A tu chico también, May? Sí. A él para el dinero. A él para el dinero. Muy bien. Trabajo para May. Y para el dinero. Dime el nombre de tu chico, May. Cristian. Muy bien. En el dinero, economía. Ya sabes. Trabajo con el arcángel Uriel, naranja. Y también Cristian, también con el naranja. ¿Vale? Muy bien. ¿Y en qué te puedo ayudar, May? Para trabajo. Me estoy ahora mismo sin trabajo y saber si me va a salir o... Muy bien. Vale. Cuando tú me digas, cortamos. Ya. Dime, derecha o izquierda. Derecha. Muy bien. Mira, tienes la carta de la muerte. Como yo digo, que no se asuste nadie. Que es una carta muy buena, ¿no? Vienen los cambios. Y los cambios para bien. ¿Vale? Ha llegado el momento que se te haga justicia. Tienes la hiela emperatriz y el mundo. Es decir, ya va siendo hora de que te llegue el trabajo. El trabajo que tú estás esperando. El trabajo que de verdad te llene y te valoren y te aprecien como debe de ser. ¿Vale? Lo veo prontito. Igual tienes que esperar un mes, dos meses a lo máximo. ¿Vale? Lo veo y es un trabajo que te va a llenar mucho. ¿Vale? Va a ser lo que tú andabas buscando. Donde tú te sientas en tu salsa. ¿Vale? Vale. Si es que veo últimamente el número 8 y el número 3. El número 8 y el número 13. Sí. El número 13 para mí es un número... A ver, el 8 ya sabes que es el infinito. ¿Vale? Pero el número 13 para mí tiene mucha fuerza. No me digas por qué, pero para mí es el número más importante. ¿Vale? Muchos acontecimientos importantes en mi vida están en el 13. Entre ellos, pues no sé, el día 13 de cada mes. El día 31 al revés. ¿Vale? Que es el año que nació lo más grande que tengo en mi vida. El 31 del año 13. Es un número muy importante. A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo es la palabra? Jolín. Que hagas... Compres un cupón o hagas algo con el número 13. ¿Vale? Míratelo con el 13. ¿Vale? Hazme caso. ¿Vale? Que a ver si tenemos suerte por ahí. ¿Vale? ¿Te puedo hacer otra consulta? Claro, lo que tú me digas. Vale, sobre un chico y su trabajo. ¿Y va a seguir en mi fiesta ahora mismo o si le va a salir otro? Vale, vamos a verlo. Cuando tú me digas, cortamos. Ya. Derecha, izquierda, May. Izquierda. Muy bien. La fuerza. Ahí. Él está contento, ¿verdad? Sí. Vale, tiene el mundo. Sí, pero no. A ver, lo va a llevar de momento. ¿Vale? De momento, sí. Pero vienen cambios. Si vienen cambios, para bien. Viene la rueda de la fortuna. Y la muerte, como te decía. Vienen cambios y vienen para bien. Es decir, va a tenerlo durante un tiempo, pero antes de que termine este ya va a tener otro. Va a dejarse este para tener el que le viene. Que es mucho mejor. ¿Vale? Este año vais a tener muy bueno en economía y cuidadín. Cuidadín, May. Que no gastemos en exceso. No, no va por ahí. No queráis ser tres. Si queréis ser tres, espérate un poquito. Va por ahí, ¿vale? Me acabo de llegar. Vale. Vale. Lo veo muy, muy, muy posible. Mucho. Vale, me acaba de llegar. ¿Vale? Que te espero un poquito. Eso, eso. O sea, espero un poquito aumentar la familia. Vale, pero bueno, que está en ello. O sea, que cuidadito, ¿vale? Si aún no lo queréis, yo te aviso porque me acaba de llegar. ¿Vale? Y alguna vez ya creo que hemos hablado de eso. Que está muy presente. Vale. ¿Vale, May? Estás muy guapa, felicidad. Ay, gracias, tesoro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vale. Me alegro mucho de que hayas llamado. Que os vaya muy bien, tanto a ti como a Cristian. Igualmente. Un besito. Un beso grande. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Así de a gusto, ¿verdad que sí? Pues sí, es que es eso. Es que anda rondándome ahí, ¿vale? Y sabes que lo hemos hablado en otra ocasión, May. Te veo ahí con muchas ganas. Entonces, nada, que bendito sea, ¿no? Que yo sé que los dos lo queréis. Pero bueno, siempre estamos con la dichosa economía, ¿no? Pero que ahora está cerquita. Así es que ya está, ¿vale? Nada, que aquí tienen una tía abuela para echar una mano. Como hace poquito. A Sofía Javi. Mi más sincera enhorabuena por Daniela. Una niña preciosa. Y la que espero ser como una tía abuela para ella. Claro que sí. Preciosa, preciosa, preciosa. Sí, señor. Un cielo, un angelito más. Llámame, que nos queda poquito tiempo, que luego ya no podré. Te quedará sin hacer el abrecaminos. Os voy a dar la frase nuevamente, aunque me digáis pesada, pero es que es muy importante decirla en voz alta, como digo, ¿vale? Que tiene muchísima fuerza, ¿vale? Como os recuerdo, está incluida en el libro de tu vida, el método vive. Yo amo, yo vivo, yo siento. Yo soy, yo puedo, me lo permito, me valoro, me acepto, estoy preparada. Es mi momento. Gran fuerza este abrecaminos. Gran fuerza. Contra más lo digamos, mucho mejor. Si os ponéis este papelito en la nevera, cada vez que paséis por la cocina, venga, a repetirlo. Ya verás cómo cambia la vibración. Claro que sí. También, como os he dicho, para los rituales, podéis encender esa velita de ese color, ¿vale? Que si hacéis el ritual en luna creciente, mucho mejor, ¿vale? Y encendemos velas siempre con un propósito. Nunca encender una vela porque sí. Siempre por algo, ¿vale? El ritual del amor, el color rosa, Arcángel Chamuel, Romero, Olivo, Lavanda, el propósito de la persona que queréis ahí, abrir ese, atraer ese amor, ¿vale? La foto, el abrecaminos, el lacito rosa, el saquito rosa, que a mí me gusta transparente, pero que lo hagáis como queráis, que da igual, que eso no va a cambiar, ¿vale? Ahí está efectivo, como siempre. El azul de Miguel, Arcángel Miguel, para protección y estudios, ¿vale? Saquito azul, ruda, olivo, lavanda, lentejitas doraditas que no falten, ¿vale? La foto, el propósito, el nombre, el abrecaminos, lacito azul, para la salud, el verde, salud y esperanza, ¿vale? El olivo, el romero, ahí podemos poner las lentejas y podemos poner dientes de león también, ¿vale? El lacito verde, en la foto, ¿vale? Aunque resulte pesada, puede haber alguien después, ¿no? Y no se haya enterado. A todos ponemos el yo soy y podemos poner el amuleto que a nosotros nos guste. Como he repetido, he dicho ya antes, yo he traído un pequeño Buda, ¿vale? Poner lo que queráis, una estrella, un trébol de plata, un anillo, algo de la persona, hasta un trocito de tela, de una camiseta, no sé, ¿vale? Es vuestro amuleto, hacerlo con lo que vosotros os llegue, algo que de verdad os resuene, os dé esa vibración, esa buena vibración para meterlo ahí, ¿vale? Y el morado, muy importante, el violeta, ¿vale? Para transmutar las malas energías. Que no me va bien en el trabajo, que te levanto envidias. Hacemos ese abrecaminos, ese amuleto y lo llevamos siempre con nosotros. Color morado, ¿vale? Saquito color morado. Ahí no hace falta, bueno, no hace falta, no es para nadie, para nosotros mismos, ponemos nuestra foto, ¿vale? Con el abrecaminos, el olivo siempre, el olivo, la paz, la calma, la tranquilidad, ¿vale? El romero, la ruda, la lavanda, ¿vale? Y el lacito morado. Siempre con nosotros, para transmutar las malas energías. Pasar lo negativo a positivo, siempre. Muy importante, esto lo deberíamos llevar todos encima, de verdad, ¿vale? Para evitar esas historias que dicen, madre mía, estaba hablando con esa, me ha entrado un dolor de cabeza, que me voy a casa porque es que estoy súper cansada. Vampira energética, te ha chupado ahí hasta, vamos, abre caminos para protegerte, ¿vale? El azul del arcángel Miguel como protección y el morado para transmutar esas energías, ¿vale? Y si no, como os he dicho en otras ocasiones, cuando sales a la calle, arcángel Miguel, bola azul de protección delante de mí y Ale, para adelante que ya vamos protegidas. Llámame, que nos queda poquito tiempo, que no quiero que te quedes fuera del ritual. A ver si se atreve ese chico, que yo siempre pido, ¿no? Que las chicas somos más lanzadas para todo esto, os cortáis un poquito más. Que tenemos grandes chicos aquí también, profesionales en esta casa, cada vez más. Octavio, Paco, Rubén, Pedro, Paulo. Tenemos grandes profesionales aquí en esta casa. En Ventanínata tenemos a Rosy.